Ay, aquel gran camino Al largo de una vez Yo había empezado muy firme recorrer Con el transcurrido el tiempo comprendí Que la distancia se puede acordar Si diariamente te llenas de amor Cualquier problema puede resolver Si diariamente te llenas de amor Cualquier problema puede resolver De la montaña ruilera se ve Una colombina que quiere marcar Ese es su destino alante sin saber Que su nave viajera ya se va En cambio tú sí puedes escoger Entre el sendero de bien y del mar En cambio tú sí puedes escoger Entre el sendero de bien y del mar Él abre de brindas Y alegría Y muchas satisfacciones Y cuando esa vida En el mundo Lo digo en mis canciones Ay, dile al corazón Que se enamore O de lo contrario Sentir de ser Nunca será tarde Nunca, nunca En cualquier tiempo El amor florece Y que estoy golpeado Por la vida Que se enamore Que se enamore Dile al corazón Que no se vaya Que se enamore Que se enamore Ay, que se enamore Lleva en mis canciones Y que se enamore Que se enamore Que se enamore ¡Vamos! 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 Ay mira tu boca en la lluvia en que al revés toda la tierra se vuelve a agradecer lo mismo sucede a los hombres cuando va Lo más hermoso que tiene que decir La por el alma vuelve a terminar Se siente ganas nuevas de vivir Ay, la por el alma vuelve a terminar Se siente ganas nuevas de vivir Y nunca me abriendo de lo que viví Queda la enseñanza sin equivoque Lo que importa para dónde voy a ir Qué voy a hacer mañana reiniciar Con el conocimiento que aprendí Caminaré derecho hasta el final Con el conocimiento que aprendí Caminaré derecho hasta el final Que la vida brinda muchas alegrías Muchas satisfacciones Es la fuerza arriba que alimenta juntos Los significaciones Hay vida en el corazón que se enamora No pone lo contrario sin tristeza Nunca será tarde, nunca, nunca En cualquier tiempo el amor florece Que se enamora en el corazón que se enamora Que se enamora en el corazón 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 ¡Gracias!